Hola, bienvenidos a este nuevo video loquendo. Con este video creo que ya avancéis ¿verdad? No estoy seguro, pero bueno. Hoy les quiero hablar sobre, los artículos, y información del mundo pen, ya que para que en el futuro no se anden preguntando, que chingada, no entiendo ni una mierda. Bueno entonces a donde nos conlleva este tema sería. Dispositivos, y cosas que hay que saber del manga. Bueno cabrones, este sería la primera cosa que me gustaría hablar. El portal RPP, si cabrones sin esta cosa la historia o la vida de Jet Musiki, no tendría sentido, un portal según la Wikipedia, es un dispositivo imaginario, mágico o tecnológico, que sirve como una vía de pasaje entre dos sitios distantes en el espacio y barra o tiempo. A veces, el portal se representa como un objeto físico a través del cual hay que pasar, un espejo, una carta, un cuadro, una puerta, una parte final o primera de un agujero de gusano, etc., o puede ser un vórtice de energía. Un portal puede resultar en un lugar diferente en el mismo mundo, en cuyo caso se trata de un teletransportador, un mundo paralelo, portal interdimensional, en el pasado o el futuro, portal del tiempo, básicamente, una máquina del tiempo, o, finalmente, en otras dimensiones de la existencia, como los de otro mundo. ¿Entonces el portal sería esto? ¡Qué mierda! ¡Pero es verdad! ¿Pero qué significa RPP? Bueno, como lo dije antes en uno de mis vídeos, significa registro portal portátil, bueno, este portal sería un dispositivo mágico de alta tecnología, el cual es capaz no sólo de recopilar información de su usuario, sino también que es capaz de usarse para guardar objetos concretos comprimiéndolos con una alta tecnología, y que es muy fácil de usarse, primero para usarse este portal te permitirá entrar al mundo PENT, o a otros mundos, que exista materia viviente sustancial. Para ingresar sólo tienes que decir HELPENT ENTRAR, o, sólo decir HELPENT. El portal es capaz de transportar a sólo dos personas máximo, ya que no es tan tangible, y para volver al planeta anterior sólo debes decir HELPENT SALIR. Además puedes guardar armas, guardar ropa, guardar arajas, guardar condones, guardar porno, guardar cigarros, guardar cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno cualquier cosa que desees guardar, con este dispositivo también puedes escuchar música y, configurarlo para tener internet, y si se te pierde también tiene GPS. Ja 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 xd. Bueno ahora hablaremos del siguiente tema, las dos clases de guardianes, como pueden observar al comienzo de la historia, al entrar al mundo PENT el propio castillo te reconoce como guardián, para entrar a ser parte de la civilización, este te pone un sello en unas de tus piernas, para poder encerrarte en este ciclo llamado HELPENT, por dos años matando androides y afemidas. Hay dos clases de guardianes, el guerrero guardián, y el mago guardián, pero tú te preguntarás cómo se decide ser mago, o, guerrero guardián, bueno pendejo, uno mismo se descubre, digamos que tú vas al mundo PENT, vas y apareces en medio del bosque al igual que JET, pero con la única diferencia que tú no llevas arma, ya que a JET se le da a ser vivito, gracias al puto profesor Steve. Bueno sigamos, ¿eres atacado por un androide como te defiendes? Pues lo golpeo como a mi compañero del cole, no pedazo de pendejo puesto que al agarrarlo a pulmetazos sales cagado, porque este androide tiene una piel finura, el cual te desangrarías las manos, pendejo entonces ¿cómo hago para defender y atacarlo? Bueno cabrón te logré. Hay algo beneficiante de todo esto de ir a otro mundo, porque ahí los árboles son tan fáciles de desprender, así que saco un pedazo del árbol desde su tallo inicial, y al desprenderlo la rama se hace fuerte como el metal, esto te ayudará a matar al androide, con esto si que le darás duro. Pero si eres pendejo de seguro quedrás matar con esa rama hasta un calamios, lo cual te digo que te cagará sin pensarlo. Si lo atacas como te dije, entonces eres automáticamente, un guerrero guardián, pero ¿por qué? ¿Qué? No te quedo claro. ¿Qué pendejo eres? Bueno en otro caso si serías un mago guardián, entonces en vez de atacar de seguro rezarías por tu vida. ¿Por qué? Pendejo, porque el mago guardián, se diferencia del guerrero porque él no es un asesino que mata sin piedad, el mago se diferencia porque tiene un alma pacifista, o sea que no es violento, sino tranquilo, eso lo convierte en mago, pero tú te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver? Pues cabrón, al rezar por tu vida, la bestia detecta un error de comportamiento, porque al rezar por tu vida, con una fe inmensa, hace que el androide explote, entonces tendrías que ser un ser verdaderamente creyente de Dios, y tienes que ser bautizado, eso ayuda más al mago guardián, pero claro tú te preguntarás, ¿y cómo mierda aprende más hechizos? Pues el cabrón lee libros, ¿qué huevón de mierda eres? Bueno el mago guardián tiene varios hechizos, posee, hechizos para curar, hechizos para atacar, hechizos para matar, hechizos para invocar, hechizos para hurtar, hechizos para violar, hechizos para fumar, hechizos para juerguiar, hechizos para falsificar, hechizos para almorzar, hechizos para cagar, hechizos para hacer explotar, hechizos flotar, o volar, hechizos para drogar, etc, etc, etc. Bueno pasemos a otro tema. En cuanto a las armas son muy complejas. Así que hice varios modelos. Para hacer más entretenido el manga, usaré una gran variedad de espadas. De diferente tamaño, color, o, forma, también haré el uso de armas de pólvora, como metralletas, pistolas, bazucas, lanzallamas, y otras chingonas cosas, ya se darán cuenta con el pasar del manga, jejeje xd, bueno esto sería todo. Bien pues hasta el próximo vídeo lo cuendo, y les dejo con este vídeo musical que está pegando en todos lados, hasta la vista cabrones. Delicia, delicia, así que me mata, ay, se yo te pego, ay, ay, se yo te pego, еди. La iglesia, puede ser elatively, Poniencias, ¡Gracias!